Hola a todos, perdonad mi voz, es que estoy un poco resfriada, ¿vale? Como ya habréis podido ver en el título, hoy os traigo el review de... Bueno, la review, él, bueno, masculino o femenino, da igual De una puli, ¿vale? Nueva, que no me la esperaba porque me la regaló mi novio así de sorpresa donde llegué a casa a las 10 de la noche del trabajo y me encontré el paquete ahí encima de la cama y fue como... ¡Vaya! Y nada, os lo voy a enseñar, ya le he abierto, ¿vale? Pero tuve la idea, la gran idea de grabar la caja antes de abrirla con el móvil, ¿vale? Así que os dejo ahora los planos de la caja para que la vayáis viendo Como veis, la caja mola un montón, ¿vale? O sea, los dibujos son geniales y esta caja no la voy a tirar porque me gusta mucho Y bueno, la ropa de la muñeca... ¿Qué decir de la ropa? O sea, es que es genial Y nada, ahora os voy a enseñar un poco lo que es la muñeca, ¿vale? Va vestida con la ropa que lleva supletoria, por así decirlo Porque no sé, quería mirar cómo le quedaba y eso Esta muñeca hace tiempo que le tengo el ojo echado porque me parece muy original, o sea, los colores me molan un montón El estilo también, es muy... mi estilo, por así decirlo Lo que pasa que me es en plan... Vaya, el mes que viene es el Dolly Day, el otro es el Dolly Festival Quiero muchas cosas y no sé por cuál decidirme Y entonces, pues la verdad es que estuve dándole por saco bastante a mi novio Pero no me esperaba que me la iba a comprar Un poco más y me la compro yo, ¿sabes? Porque además iba viendo cuántas quedaban y era como Solo queda una, me voy a quedar sin... Pero bueno, llegué un día a mi casa y me la encontré allí En fin, me dejo de enrollar y os enseño a la muñeca Es esta, es genial La verdad es que la peluca es súper suave, ¿vale? O sea, ahora cuando estéis viendo los planos de talla lo veréis La peluca es súper, súper suave Tiene los ojos negros completamente O sea, si tiene pupila no se ve de lo negros que son Y el maquillaje es bastante original para ser una pulip de stock Porque tiene la boca abierta Que yo no soy muy fan de las muñecas con la boca abierta Pero la gracia de las pulips es que está abierta Pero parece que está abierta No está lo de los dientes blanco pintado, ¿vale? Entonces me gusta La verdad es que las pulips son uno de mis tipos de muñeca favoritos Y eso, tiene la boca abierta Luego las cejas son así marroncillas Y el maquillaje, el maquillaje es genial O sea, en los ojos lleva sombra rosa, sombra azul, blanca, la raya y tal Y por debajo, verde Bueno, lleva un choker, ¿vale? De tachuelas Y la ropa que lleva, bueno, lleva un peluchillo, ¿vale? Y la ropa que lleva puesta ahora es la que venía como supletoria Que la tela de esta camiseta es la misma que del bolso Que ahora os enseñaré Y lleva unos pantaloncitos cortos que los llevaba ya puestos Pues... Venía así Una cosa que me dio mucho por saco Fue que venía toda envuelta en plásticos, ¿vale? Ahora lo estáis viendo O sea, para sacar eso Para sacarle los zapatos que estaban metidos a presión con el plástico Tuvo que usar el secador O sea, dime tú Si no hay una forma más sencilla de proteger a la muñeca Que envolverla en plástico y cero O sea, es que era súper cutre como estaba Que yo lo entiendo para que no se queden marcas del negro Pero es como... Es que no podía quitarlo casi O sea, estuve igual 15 minutos en total, ¿sabes? Y nada, la desmonté y tal Y al final pude quitárselo Pero vaya tela Luego llevan los calcetinitos estos altos tan monos Me encantan, la verdad Y las botitas estas con pinchos Y como no, el gorro Con la típica calavera de Tokidoki Y por detrás, pues... Por de Tokidoki Y lleva una pulserita también de tachuelas Muy mona Obviamente viene con su peana Que es de color negro Todas las pulits de Tokidoki Vienen con su peana Cosa que los míos aquí no Y lo encuentro un poco fallo Pero bueno, porque va muy bien Esta es la ropa con la que venía, ¿vale? Esta faldita de calaveras Luego venía con este bolsito Que ya os he dicho que es el mismo Que de la tela que lleva la camiseta puesta ahora Y mola mucho porque tiene cremallera Y lo puedes abrir Y la verdad es que está muy muy bien hecho De hecho, tiene aquí cogido con... No sé cómo se llaman Que le puedes quitar el asa grande, ¿vale? Con los ganchitos estos Y la verdad es que está muy bien Está muy bien hecho Luego venía con esta camiseta De una especie de pony La típica tarjeta que viene con todas las pulits de Tokidoki Y luego venía con estos... Pares de pegatinas Y supongo que se las puedes pegar a la muñeca Y tal, he visto fotos y se las puedes pegar Y vienen por doble Así que guay Ah, por cierto, que me olvidé de decirlo Los párpados son de color carne, ¿vale? En fin, espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que los reviews yo siempre los hago Muy cortos Si tenéis alguna pregunta Me la podéis dejar en los comentarios, ¿vale? Y nada Recordaros que el primer fin de semana de julio Es el Dory Festival, ¿vale? Es un evento de dos días Siempre os lo digo Tienes toda la información aquí abajo Y nada, que os espero en el... Bueno, voy a ir al Dolly Day también Pero solo como visitante Pero al Dory Festival Voy a ir como están Y siempre os recomiendo el Dory Festival Porque si venís de lejos Dura dos días Y os sale más a cuenta el viaje, ¿vale? Y aparte la entrada es mucho más barata Que la del Dory Day O sea, una entrada del Dory Day de un día Te vale casi como La de dos días del Dory Festival Así que si venís de lejos Pues os sale muy a cuenta Por mi parte nada más que añadir Espero que os haya gustado este vídeo La palabra de hoy será Luna Como la muñeca ¿Vale? Que por cierto No os lo he dicho Pero se llama Mont Que es Luna en alemán Os lo dejo aquí escrito Y ya está Que nos vemos la semana que viene Con otro vídeo Adiós ¡Gracias!